Comenzamos con la línea de productos HerbalAloe para ducharnos. A continuación vamos a ponernos un tónico de la línea Herbalife Skin, como es en spray simplemente lo aplicamos sobre el rostro. Después el contorno de ojos es en gel, es un contorno que refresca, hidrata y a continuación vamos con la crema hidratante de día. Es una crema muy hidratante, si queréis que haga una review de estos productos podéis dejarlo en comentarios. Nos aplicamos por todo el rostro y extendemos muy bien por todo el rostro para que se absorba correctamente. Esta es la línea Herbalife Skin. A continuación cepillamos el pelo, en este caso estoy utilizando el Tangle Teaser de viaje. Desenredamos bien y después aplicamos un tratamiento. Voy a ponerme queratina de la firma Stylius de Mercadona que se fija muy bien con el calor. A continuación secamos muy bien el pelo con el secador porque después vamos a plancharlo con las planchas GHD. Lo planchamos bien y en el final giramos la plancha para rizar las puntas. Esto lo hacemos con todo el cabello sección por sección y este sería el resultado con las puntas rizadas. Vamos ya con el maquillaje. Empezamos con una prebase. Vamos a utilizar una prebase de abón. La extendemos por todo el rostro. Es la Face Perfecto. Después de maquillaje vamos a utilizar el de Stilauder, el Double Wear, con la brocha de Essence. Lo extendemos bien por todo el rostro. Aplicamos primero la base y después con la brocha extendemos muy bien por todo el rostro. Aquí me tomo mi tiempo porque me gusta dejar la piel muy difuminada. Después utilizamos una prebase para párpados. En este caso es de abón. Me gusta bastante. Es el segundo envase que uso. Lo aplicamos con los dedos y lo extendemos muy bien por todo el párpado. Sellamos todo con polvos translúcidos. En este caso son los de Too Faced, los Absolutely Infinity. Y utilizamos una brocha para polvos que son las nuevas que ha sacado abón ahora últimamente. Aplicamos por todo el rostro. Yo tengo la piel grasa así que lo aplico por todo el rostro. Y a continuación voy a rellenar las cejas y delinearlas con el lápiz de Catrice. Y lo difumino con el cupillón que tiene al final el propio lápiz. Una vez que he hecho esto vamos con las sombras. Vamos a usar la paleta Naked, la primera. Y con un pincel de lengua de gato cogemos la sombra Toast en este caso. Y la aplicamos muy bien por todo el párpado móvil. Tiene que quedar todo bien cubierto. Incluso subir un poquito hacia la cuenca. Y a continuación con un pincel para difuminar, en este caso el 227 de Zoeva. Difuminamos todo lo que hemos hecho con la sombra Toast de la Naked. Lo difuminamos bien como si estuviéramos haciendo un ahumado. Una vez que está todo difuminado, paramos para beber un poquito. Salud. Y vamos con la sombra Hostel, que es una sombra más oscura. Y vamos a ponerla para marcar la V externa de la cuenca. Vamos a profundizar un poco más el ojo de esta manera. Lo que hacemos es aplicarlo y después lo difuminamos hacia adentro. Ya no hacia afuera, sino lo difuminamos hacia adentro. Oscureciendo esa zona del ojo. Con un pincel de pelo suelto, el 228 de Zoeva, que aplica ya el producto difuminado. Vamos a coger la sombra Naked de la paleta y vamos a integrar bien todos esos dos colores. Los vamos a difuminar y los vamos a integrar bien. Que quede todo el párpado bien difuminado. Y con un pincel vamos a iluminar el arco de la ceja, en este caso con la sombra Virgin de la paleta Naked. Iluminamos bien el arco de la ceja y a continuación volvemos a la primera sombra que hemos utilizado, que es la sombra Toast, para aplicarla debajo a ras de pestañas inferiores. Ahora cogemos un lápiz de ojos, en este caso de Catrice, marrón, para hacer la línea de pestañas superiores e inferiores y línea de agua. De esta manera marcamos bien el ojo y después con un pincel de pelo corto lo que vamos a hacer es rasgar el ojo difuminando estas dos líneas, tanto la de abajo como la de arriba y sacando hacia afuera un poquito el rabillo. De esta manera rasgamos un poquito el ojo. Con un pincel finito vamos a iluminar el lagrimal con la sombra Virgin de nuevo. Iluminamos muy bien el lagrimal para dar un poquito más de luz a la mirada. Y ahora ya vamos con la máscara de pestañas. Vamos a utilizar de Essence la Get Big Lashes. Es muy negra, deja las pestañas muy largas, aunque no es de mis preferidas, tengo que decirlo. Aplicamos varias capas de máscara de pestañas, tanto en pestañas superiores como inferiores. El coloreto usaremos el de Sleek, de los tríos Blast by 3, se me está gastando el Pure y lo aplicamos en las manzanitas. Se me había olvidado ponerme un bálsamo porque vamos a ponernos los labios rojos. Esto es importante que lo hagamos al principio, pero bueno, como todavía me tenía que vestir, pues no pasa nada. Vamos a cambiarnos. Este es el look, el outfit. Llevaré una chaqueta de Primark roja, una blusa de Stradivarius blanca, los pantalones de la marca Fiesta y los zapatos de blanco. El colgante es de Lolan Grace y unos pendientes de oro de joyería. Soltamos el pelo una vez que estamos vestidos y vamos con los labios. El perfilador de Flor Mar, el 233 rojo de la gama Waterproof. Delineamos muy bien el labio y rellenamos con el propio perfilador. A continuación ponemos el labial, en este caso el de I Heart My Lips. Aplicamos muy bien por todo el labio y besito y listo. Este es el perfume que voy a utilizar, la Vietzbel de Lancôme. Es mi perfume preferido. Y ahora vamos con el outfit completo para que veáis cómo queda. Música Música Este es el look terminado. Te invito a que te suscribas a mi canal si te ha gustado y a que me sigas en mis redes sociales. Hasta pronto. Música 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 Música